En entrevista exclusiva para MBM Deportes, los refuerzos alebrijes, Pablo Timoteo de Miranda y Pablo Torres comentaron sus expectativas con el equipo oaxaqueño, así como objetivos propios. Los objetivos ya lo habíamos hablado y primero, como decía el profe Ricardo, ir paso a paso. Tenemos el club Iropuato, el partido del viernes, tenemos que ganarlo e ir partido a partido. Obviamente el objetivo es poder clasificar a la liguilla y pelear el ascenso y poder llevar a este equipo a primera división. El argentino proviene del equipo defensa y justicia de la primera división de su país, con el cual disputó algunos partidos por México el año pasado y espera que por su altura, fuerza, así como su visión de campo, ayude en la saga. Este torneo esperamos consolidar lo que viene haciendo el torneo pasado y lo que se hizo en los años anteriores, fortalecernos y ser un equipo importante y una marca fuerte en la división de ascenso. Para reforzar la delantera y hacerle competencia a Dani Santoya, llegó el argentino naturalizado mexicano, Pablo Torres, quien proviene del Cruz Azul de la Liga MX, con quien disputó el Mundial de Clubes. Asimismo, ambos jugadores se mostraron felices y contentos de presenciar su primer partido como local en el Estadio Benito Juárez, con la afición a Leobriges, apoyando en su máxima expresión. Un saludo grande de Pablo Torres, espero que se acerquen al estadio y vamos a tener resultados. Les mando un saludo grande a toda la afición de Oaxaca, que estén tranquilos, que vamos a dejar todo dentro de la cancha para que ellos vean un buen espectáculo y se vayan tranquilos a la casa. Cabe destacar que el equipo oaxaqueño ya se encuentra en Irapuato, donde hoy jugarán su primer partido en contra del equipo de los freseros en punto de las 8 de la noche, para MBM Deportes, Jair Toledo.